Es un programa que apoya a los estudiantes que quieren ser educadores o maestros en un programa bilingüe, que al mismo tiempo una vez que ellos se conviertan en educadores o en profesores, maestros, les pueden ayudar a estudiantes que también tengan ese interés de volverse educadores en la educación bilingüe. En MESA me siento conectado con mis compañeros, mis profesores, especialmente mis consejeros. Tenemos servicios para apoyar al estudiante como apoyo financiero, consejería, centro de carreras y transferencias. Como institución de servicios a los hispanos, MESA se enfoca en servir las necesidades de estudiantes que son hispanos, chicano, chicana, chicanex, latinex, latino, latina, México y México-américa. Si eres un estudiante y te interesa salir adelante, esta oportunidad que tienes aquí en MESA es lo mejor. Somos una familia. Somos una comunidad. Todos pertenecemos al mismo grupo, a pesar de que somos diferentes y somos diversos. Por eso te recomiendo que vengas a MESA porque aquí vas a encontrar las oportunidades que buscas. Cuando decides estar en un programa, ten en mente que siempre tienes que estar conectado con todos los estudiantes en este programa porque al final del día te van a ayudar en tu carrera. Estamos aquí para ti. Somos MESA.